No hay camiones ¿Pero dónde están los camiones, Ernie? No hay camiones, Marta ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡Qué bugueada! Estoy metido en la carretera Estoy metido bajo tierra y yo... Mira, mira, Ernie Ernie, te tengo Eres el dragón ese moradito, ¿no? Yo te salvaré ¡Inspiro! Soy un dinosaurio, ¿qué dragón? Soy un dinosaurio, por Dios Es un dinosaurio de ART ¡Madre mía! Cada vez estamos más bajo tierra ¡Por Dios! ¡Las arenas movidizas! ¡Que nos traga la tierra! ¡Que alguien me saque de aquí! Mira, se me ve un rabito, nada más Ahora ya no Estás muerto ya... Ah, yo no, yo todavía estoy... ¡Es muerto! ¡Madre mía! Mira, mira, que aguanto, que aguanto Que aguantar, vas a aguantar, pero si... ¡Que salgo, que salgo! ¡Ojo! ¡Que sale a la luz! ¡Que sale el otro con el culo! ¡Pero cómo sale el Pikachu ese con el culo! ¡Hala, yo ya no estoy! ¡Lol! ¡Que cojones! Vaya bugueada se pega al juego ¡Ernie! ¡No! ¡No! ¡Cruel! ¡Oh, mata! A ver, a ver Aquí hay un pavo Vamos a por ese Ernie, Ernie O sea, está ese medio muerto Vamos a por el que está haciendo twerking ¡Ah! ¡Que buena esa! ¡No, no, no, no! ¡Que buena esa, Ernie! ¡Nos mata uno que está tumbado! ¡Ernie! ¡Ernie, Ernie, Ernie, Ernie! ¿Quién eres? ¿Quién eres? Eres el pollo, ¿no? ¿Quién eres? El dinosaurio rosa Yo soy el pollo El pollo azul Levanta 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 Que no se levanta el mío tampoco Levanta Levanta Voy a coger a la Marta ¡Oh, Marta! ¡Gracias! ¡No me tires! ¡Vamos a por ellos! ¡Quiero coger un cono! ¡Quiero coger un cono! ¡Quiero coger un cono! ¡Eh! ¡Le había cogido! ¡He cogido un tío de rojo! ¡De un bigote! ¡He cogido un cono! ¡He cogido un cono! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Ernie! ¡No! ¡Te tengo de la cresta! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Le he cogido la cresta! Oye, oye, que no puedo levantarme Socorro Yo te ayudo, Marta Tranquila ¡Que me quiere pegar! Yo te ayudo más arriba ¡Toma, cabezazo! ¡Toma, chaval! ¡Quierta, cono! ¡Mierda! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¡Mago ha muerto! ¿Han muerto? ¡Ah, no! ¡Ven aquí! ¡Pollo, pollo! Espera que por ahí hay más pollo ¡Vamos a por ellos! ¡Venga, vamos a por ellos! ¡Vamos! Estaban aquí, ¿no? Es como el dragón de cómodo ¡No puedo subir! ¡Ay, Dios, qué lag! ¡Venid aquí! ¡Putos! ¡Puto! ¡Madre mía! ¡Me revienta! ¡No! ¡Yo me estoy peleando con otros dos! ¡Ahora has subido! ¡No, no, hijo de puta! ¡Míralo! ¡Me tira! ¡Me están violando! ¡No, me mata! ¡Me mata! ¿Por qué se me queda ahí medio muerto? ¡He muerto, eh! ¡Joder! ¡Estoy tragando suelo! ¡Yo así estaba dos horas y me han tirado las mierdas trenes! ¡Déjenme! ¡Dios de puta! ¡A ver! ¡A mierda! ¡A mierda! ¡A mierda! ¡Quieta ahí, hombre de rojo! ¡Quieta! ¡Vamos, mira de abajo! ¡Hay uno que se ha quedado abajo quieto mirando, ¿sabes? ¡Yo sé! ¡Yo estoy gritando contra mi propia vida! ¡No, no! ¡Que me tira! ¡No, no! ¡Que me tira! ¡No, no! ¡Pollo! ¡Oye, oye! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Que soy yo! ¡Pollo! ¡Que cabrón! ¡Te voy a matar, eh! ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces! ¡Que va! ¡Es que me tiro! ¡Que me tiro sola! ¡Me voy a coger a este! ¡Al pollo! ¡Al pollo! ¡Al pollo! ¡Al pollo! ¡Me lo monto! ¡Al pollo! ¡Arriba! ¡A ver! ¡Erni! ¡Erni! ¡Me voy a dar un cabezazo! ¡No! ¡No! ¡Me he tirado de cabeza al tren! ¡No puede ser! ¡Cabezazo! ¡Arriba las manos! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡No! ¿Pero por qué siempre me cojas a mí? ¿No hay más gente? ¿No hay más gente para que me cojas a mí, capullo? ¡No! ¡Me ha cogido Superman! Es que... ¡No! ¡Me ha cogido! ¡Erni! ¡Erni! ¡Ah! ¡No! ¡Que me vuelve a coger! ¡Pero este es un poco capullo! ¡Deja a mí! ¡Erni! ¡Vamos! ¡A ver si ganamos alguna hijo! ¿Pero cómo? ¡Que me ha cogido! ¡Estoy volviendo! ¡No! ¡Ha ido! ¡No! ¡No! ¡Me ha cogido también! ¡No! ¡Suéltame! ¡Marta! ¡Helmi! ¡Helmi! ¡Pero si hay otro aquí! ¿Pero cómo quieres que te helmi? Si tengo tres aquí... ¡Adiós! Han muerto, ¿no? ¡No! ¡Que me coge! Pero... ¿Pero será? Yo no sé cómo sube él y yo no subo, tío... Míralo... Él sube y yo no subo... ¡No puedo subir, Erni! ¿Cómo se sube? ¡No! ¡Tú estás muerta! Y me tiran, hijo de puta... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pumba! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! Este... Este... Me quiere coger... El verde. Hay que ir a por el verde que es el más listo de todos. ¡Vale, vale, vale! ¡Toma! ¡Toma, quitarse de aquí! ¡Dios! ¡Que no veo! ¡Dios, que llave he hecho! ¡Que llave inglesa ahí! ¡Vale, ven aquí! ¡Toma! ¡Vala, que lo he hecho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjeme! ¡Voy a por ti, Marta! ¡Mira! ¡No! ¡Toma! ¡A este! ¡A este! ¡Al pollo! ¡Pero a mí no! ¡Al pollo rojo! ¡Mira a este! ¡Está solito! ¡Está solito! ¡Vente! 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 ¡Que me está haciendo... ¡Ay! ¡Ay, Erni! ¡Ay! ¡Yo te defiendo! ¡Yo te defiendo! ¡No, que me agarra! ¡Yo le distraigo! ¡Yo le distraigo! ¡Está haciéndome jugar! ¡Ah! ¡Pantazos que alucinas! ¡El verde era el mejor! ¡O sea! ¡Me lo he cargado! ¡Tengo que... ¡No! ¡Socorro! ¡Levanta! 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 ¡Nos ha creado! ¡No! ¡Uera! ¡Se ha librado por los pelos, chaval! ¡Jajaja! ¡Toma! ¿La termo-bix? ¡No! ¡Ya no sube! ¡Adiós, Erni! ¡Jajaja! ¡Que más! ¿Dónde me han enviado? ¡Jajaja! ¡Madre de mia! ¡Vamos! ¡Que esta vez sí! ¡Está bien! ¡Nos tenemos que ganar! ¡Pero haber! ¡Hay gente para que me agarres a mí! ¡Que te he cogido la colita! ¡Ven aquí! ¡Os he cogido los dos! Os he cogido los dos, toma ahí Déjame la colita Déjame la colita A ver Marta ven aquí Venid conmigo los dos Que os voy a castigar Conmigo los dos Tengo a uno, tengo a uno Tíralo, tíralo Espera, espera que me hace tirar a mi Tíralo Lo hemos tirado, lo hemos tirado, que no suba Está ahí Tío aquí abajo Pero Ernie que haces Ay que me desmayo Ay va, es verdad Yo también me desmayo, yo me desmayo pa'lante Toma Toma, vale, vale, se lo ha llevado Vale, vale, vale El verde, el verde, cuidado con el Míralo, es que el verde te coge Míralo, ya me tiene Agarrate a la vida El verde, el verde está flipado Te crees tú que me tiras No, otra vez, no Tíralo Que me agarra Ernie, Ernie Me cago en su vida tío, me ha cogido a mi Tío, me gustaría saber como te lanzas Mira aquí, el de rojo, el de rojo No, no tengo ni idea No sé qué pasao, me cago en él Vale, vale, él he cogido, no, 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 Ernie que le he cogido yo Capullo Adiós Que me ha cogido a mí, pero si le había cogido yo Se ha caído él No, el rojo El de verde, ¿cómo subimos? Verde, 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 verde El verde sabe subir, eh, estoy cuidado Pues sube, mierda ¿Os habéis matado a los dos? Estoy yo con el rojo Ah Hemos muerto No No, yo no, yo no, yo no, yo no Ernie Ernie, ah, me he caído Veo uno super bugueado, eh Madre mía, no, que me ha cogido de la cola Nooo No, tío A ver El de... El de... Que pirueta ha hecho Por favor, por favor, pégate con él Me agarro aquí a la columna y no me mueve nadie A ver, ven aquí Ven aquí Ven aquí El bailecito Arriba, 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 arriba Arriba ya volar, pollito, pollito No, que le había agarrao el rojo Me cago en el verde Hijo de puta Mi muñeco está loco Mira lo que hace Socorro, Ernie, socorro El verde El verde me tira Me tira A buenas horas Me cago en tu vida No, no, no pasa nada Quedo yo arriba, que es lo importante ¡Adiós! ¿Cómo me subo? Si es que no caen Si es que no caen Mira, me había conseguido agarrar Pero no sé subirme El de rojo El de rojo El de rojo que cojo El de verde, por el verde Hay una en la vía, hay una en la vía Me tengo que levantar primero A... Ahora Mira, él, él Se mata, se mata, se mata Ernie Ernie sube Que están muertos todos Que han dos Sube Aferrate a la vida Oh, ha salido ¡Casi!